A las mismas circunstancias... La Subsecretaría de Inclusión Social Guadalupe de Espinosa, junto a la directora de la Persona Adulta Mayor de la Secretaría de Inclusión Social, Jennifer Sunday, inauguraron el taller de formación para educadores en derechos humanos de las personas adultas mayores, dirigido al personal de instituciones que forman parte del Consejo Nacional de Atención Integral a los programas de adultos mayores y miembros de organizaciones de la sociedad civil inscritas en dicho consejo. El objetivo de este taller es el de otorgar los conocimientos y las herramientas necesarias para que contribuyan a la promoción y difusión de los derechos establecidos en las normativas nacionales e internacionales de derechos humanos en beneficio de las personas adultas mayores. El Salvador ha dado grandes pasos en los últimos nueve años hacia la construcción de mejores condiciones para las personas que viven en la inclusión social y la marginidad. Un ejemplo de ello es la aprobación de tres cuerpos normativos nuevos, una Convención Internacional sobre Derechos de las Personas Mayores, una nueva política nacional de las personas adulto mayor que resalta la funcionaria en su discurso. Briseida Morán, TBS Noticias.